Una campaña interesante, a lo mejor no suena mucho, pero hemos instalado más de 200 medidores en comercios, que insisto, puede no parecer una cifra importante, pero para nosotros en un tema de medición nos genera muchísimo en cuanto a tema de facturación, obviamente nos ayuda a tener una mejor recaudación para poder dar mejores servicios. ¿Y ustedes ahí qué detectaron? ¿En efecto cuánto llega a ser hasta su consumo? Pues realmente el problema no es tanto que consuman de manera ilegal, sino que no está medido el servicio. Se instala la toma, se pone la conexión al agua, pero no tenemos un medidor que nos apoye a ver cuánto realmente se está consumiendo. Y era ridículo lo que pagaban. Pero hemos tenido diferencias, algunos comercios que pagaban desde 500 pesos, que realmente sus consumos son arriba de 2 mil o 3 mil pesos, y de ahí también altos consumidores, que bueno, no vamos a decir marcas, pero tenemos altos consumidores, hablando de tiendas departamentales, plazas, supermercados, etcétera, que muchas de las veces estamos hablando de que el incremento de su facturación fue de casi un 30%, y es por una mala medición. Insisto, no es que nosotros tenemos de cacería brujas viendo a ver quién está rompiendo la ley, sino realmente a ver que estemos haciendo bien la medición y que se esté haciendo el cobro adecuado. ¿Cuánto pagaban? Gracias. 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 Gracias.